2-3 Marzo 13 de 1899 La caridad no es otra cosa que el desahogo del ser divino y todo lo creado, habla del amor de Dios hacia el hombre y le enseña el modo como debe de amar a Dios. Esta mañana, el amado Jesús no se hacía ver, según lo acostumbrado, todo amabilidad y dulzura. Sino que era severo, y mi mente me la sentía en un mar de confusión, y mi alma tan afligida y aniquilada, especialmente por los castigos vistos en los días pasados, así que viéndolo en aquel aspecto no me atrevía a decirle nada. Nos mirábamos, pero en silencio. ¡Oh Dios, qué pena! Cuando de pronto he visto también al Confesor, y Jesús, mandando un rayo de luz intelectual, ha dicho estas palabras. Caridad La caridad no es otra cosa que un desahogo del ser divino, y ese desahogo lo he difundido sobre todo lo creado. De modo que todo lo creado habla del amor que yo le tengo al hombre, y todo lo creado le enseña el modo como debe amarme. Comenzando desde el ser más grande hasta la más pequeña florecita del campo, todo le dice al hombre, como mi suave perfume, y como estarme siempre dirigidas de el cielo. La caridad no es tuyo, que te espera. El agua que continuamente corre bajo nuestros ojos también nos dice, Mira, de las tinieblas he salido, y tanto debo correr y correr hasta que llegue a sepultarme en el lugar de donde salí. Y también tú, oh hombre, corre. Pero, al seno de Dios, ¿de dónde saliste? Ah, te pido que no corras por los caminos torcidos, por los caminos que conducen al precipicio, porque de otra manera hay de ti. También las bestias más salvajes nos repiten, mira, oh hombre, ¿cómo debes de ser selvático para todo lo que no es Dios? Mira cuando nosotros vemos que alguien se acerca a nosotros. Con nuestros rugidos nosotros ponemos tanto espanto, que ninguno se atreve a acercarse más, o a perturbar nuestra soledad. También tú, cuando al redor de las cosas terrenas, o sea tus pasiones violentas, estén por enfangarte y por hacerte caer en el precipicio de las culpas, con los rugidos de tu oración y con retirarte de las ocasiones en las cuales te encuentras, estarás a salvo de cualquier peligro. Así todos los demás seres, podemos decirlos, porque todo sería demasiado largo. Así que con voz unánime, resuenan entre ellos y nos repiten, mira, oh hombre, por amor tuyo nos ha creado el Creador, y todos estamos a tu servicio. Por eso tú no seas tan ingrato, ama, te rogamos, y te repetimos que ames a nuestro Creador. Y después de esto, mi amable Jesús me dijo, esto es todo lo que quiero, amar a Dios y al prójimo por amor mío, y ve cuánto he amado al hombre, y el hombre es tan ingrato, y cómo quieres tú que no lo castigue. En el mismo instante me parecía ver una granizada terrible y un terremoto que debe hacer notable daño, hasta que destruyera las plantas y los hombres. Entonces, con toda la amargura de mi alma le he dicho, mi siempre amable Jesús, ¿por qué estás tan indignado? Si el hombre es ingrato, no es tanto por malicia, sino por debilidad. Oh, si te conocieron un poco, cómo serían humildes y amorosos. Por eso cálmate, al menos te encomiendo a Corato y a aquellos que me pertenecen. Y en el momento de decir esto, me parecía que también en Corato debía de suceder algo, pero en comparación con lo que sucederá con los demás lugares, será nada.